Respecto a la visita de la Secretaría de Desarrollo Social en pasados días a la entidad, el titular de Política Social, Rodrigo Maldonado, destacó la coordinación entre Estado y Federación. Bueno, pues la Secretaría constató que en este sentido, en el tema social, estamos muy coordinados con la Delegación Federal y también con las áreas del Gobierno Federal que están descentralizadas de la Secretaría de Desarrollo Social, como es Liconza. En este sentido, en Los Reyes y en Ciudad Hidalgo, se entregaron las tarjetas Liconza para que los michoacanos reciban este producto tamital dentro de lo que es la canasta básica, pero al mismo tiempo también se les entregó el programa Contigo, que es un programa del Gobierno del Estado y que la Secretaría Rosario Berlanga ha visto con mucho agrado, la licenciada Rosario Robles, la maestra Rosario Robles, y que en este mismo sentido, pues bueno, dimos una muestra muy clara de la coordinación que hay entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal. Son más de 300 mil michoacanos los que cuentan con la tarjeta Contigo, con la cual los beneficiarios tienen acceso a diferentes programas estatales. Al recibir los ciudadanos la tarjeta Liconza, también reciben la tarjeta Contigo, en donde además de recibir un precio preferencial en la leche frisia ni en la leche en polvo, también reciben los beneficios de esta tarjeta, que son los seguros en caso de fallecimiento, los seguros en caso de detección de cáncer cervicouterino, de mama o de ovarios, o bien en el caso de los adultos mayores de 65 años, un seguro también de apoyo económico en caso de fracturas mayores. Esto lo platicamos incluso con la Secretaría de Desarrollo Social, le dio muchísimo gusto que más de 300 mil michoacanos, que son los que tienen esta tarjeta Contigo, reciban estos beneficios directos, además del Centro de Atención Ciudadana, donde pueden recibir atención vía telefónica por un médico profesional, certificado por un nutriólogo, un nutriólogo, un psicólogo, un abogado, e incluso hasta un veterinario. El secretario de Política Social añadió que con el apoyo que se le ha brindado a la entidad desde la Federación, conjuntados con los esfuerzos estatales, muy pronto se abatirá la pobreza que se vive en Michoacán. Pues esperamos llegar a las metas programadas, finalmente nuestros esquemas, nuestros programas sociales ya en breve los oficializará la coordinación de planeación y desarrollo para que nos pongamos a trabajar sobre esto, pero el programa Contigo, el compromiso con la nutrición de los adultos mayores, los proyectos productivos, lo que es también los huertos de traspatio, el estar muy al pendiente de las contingencias, el apoyo a la vivienda, pues son acciones que siempre contribuyen en abatir los parámetros de pobreza que tiene nuestro Estado. Y sin duda, con el apoyo tan determinante de la Federación, pues seguramente lograremos muy pronto resultados muy tangibles que abatan estos parámetros de pobreza en Michoacán. Son diferentes programas de apoyo a los michoacanos implementados por la Secretaría de Política Social. Para Noticieros, nuestra visión, Edson Flores.